Música Cae la noche del 8 de abril aquí en Panamá y con ello cierran los primeros actos previos a lo que será la Cumbre de las Américas que se desarrollará del próximo 10 al 11 de abril en esta ciudad. Hoy se llevaron a cabo varios foros dando inicio oficial a los eventos que estarán antes de la Cumbre, el Foro de la Juventud y el Foro de la Sociedad Civil. Todos estos estaban pautados para realizarse entre el 8 y el 9. Precisamente el presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela, ofreció unas palabras dando a conocer para qué se está realizando esta cumbre y la importancia que tiene para los pueblos latinoamericanos. En este encuentro que inicia hoy tendremos la oportunidad de abordar el tema central de la cumbre e incorporar los compromisos que como actores de la sociedad debemos asumir para ofrecerles un mejor futuro a las generaciones venideras. Sé que los compromisos asumidos en este debate nos permitirán avanzar en esa agenda común para lograr la prosperidad con equidad, que las riquezas de nuestro continente alcancen y beneficien a todos los que aquí vivimos, que podamos decir que no hay un ciudadano de las Américas viviendo en extrema pobreza, analfabetismo y exclusión. Mientras todo esto ocurría en la sede del hotel El Panamá, allí a las afueras de este recinto habían representantes de la sociedad civil cubana quienes estaban protestando para que Panamá expulse a Félix Rodríguez Mendrigutía, quien es el presunto asesino del Che Guevara. Se comenzaron a dar cita a las afueras de este lugar para protestar y exigir a Panamá que expulse a esta persona del país. Dentro del foro también se oyeron algunos gritos y precisamente tenemos las imágenes de lo que sucedía en estos momentos en la tarde de este día miércoles cuando se hacía la previa a lo que sería el inicio del foro. De hecho, se retrasó por varios minutos el inicio del foro debido a esta protesta que ustedes están viendo en imágenes y en las cuales se exigía la expulsión de esta persona. ¡Escenario! 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 Una jornada como ustedes pudieron ver bastante larga y extensa la que se vivió hoy en Panamá, Pero ya para este día jueves se tiene previsto que comiencen a arribar a este país los mandatarios de los diferentes países, entre ellos el presidente de los Estados Unidos Barack Obama y todavía se está esperando la confirmación de la hora de la llegada del presidente de Venezuela Nicolás Maduro. Por supuesto que Telaragua continuará desplegado aquí en este lugar llevándoles a ustedes toda la cobertura que podamos hacer de este evento para que ustedes puedan vivir la cumbre de Panamá en primera mano. La pueden seguir a través de nuestra página web telaragua.com y por supuesto a través de nuestra cuenta en Twitter arroba telaragua por allí estamos colocando toda la información que se genera en este país. Nos despedimos entonces los enviados especiales Francisco Huásquez en la producción, Fran Blanco en las cámaras y quien les habla Luis Velázquez. Será entonces hasta un próximo contacto. Gracias por ver el video.